Estos relatos nacieron porque el azar quiso poner ante mis ojos a una serie de personajes que, sin decir palabra, hablaban por sí mismos. Los personajes han cogido sus cartas y se muestran dispuestos a comenzar la partida. Ahora te toca a ti, lector, a participar o no en su juego. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com